¿Qué es la lectura y narración de las lecciones de la Escuela Sabática? La lectura para hoy, domingo 18 de febrero, en mi corazón he guardado tus dichos. Para este día les invitamos a que tomen sus Biblias y puedan leer Salmos 119, del 1 al 16, y 161 al 68. ¿Cómo debemos guardar los mandamientos de Dios y cuáles son las bendiciones que recibimos al guardarlos? La Biblia describe una vida diaria de fe como un peregrinaje, andar o caminar, con Dios en su senda de justicia. Llevamos una vida de fe al andar en la ley del Señor, Salmos 119, 1, y a la luz de su rostro, Salmos 89, 15. De ningún modo son dos caminos diferentes. Andar a la luz del rostro de Dios implica cumplir la ley de Dios. Del mismo modo, caminar en la ley del Señor implica buscar a Dios con todo el corazón. Salmos 119, 1, 2 y 10. Andar por los caminos perfectos es otra forma en la que los salmos describen la vida recta, Salmos 119, 1. Conducirse sin tacha describe un sacrificio sin defecto que es aceptable a Dios. Del mismo modo, la vida del justo es un sacrificio vivo, Romanos 12, 1. No debe estar manchada por el amor al pecado. Una vida dedicada a Dios es también un camino perfecto, lo que significa que la persona toma una dirección correcta en la vida, que agrada a Dios. Salmos 101, 2 y 6. Ver también el Salmos 18, 32. Guardar los mandamientos de Dios no tiene nada que ver con una observancia legalista de las normas divinas. Al contrario, consiste en un buen entendimiento de la diferencia entre lo correcto y incorrecto, y entre el bien y el mal. Salmos 111, 10. Y abarca a toda la persona, no solamente las acciones externas. Ser sin tacha, guardar los mandamientos de Dios y buscar a Dios de todo corazón. El corazón son actitudes inseparables en la vida. Los mandamientos de Dios son una revelación de la voluntad de Dios para el mundo. Nos instruyen sobre cómo llegar a ser sabios y vivir en libertad y paz. Salmos 119, 7 al 11. Y 33. El salmista se deleita en la ley porque le asegura la fidelidad de Dios. Mucha paz gozan los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. La imagen del tropiezo representa el fracaso moral como la lámpara para todos los pies del salmista. La palabra de Dios nos protege de las tentaciones. ¿De qué manera demostró Cristo el poder de la palabra de Dios para su vida? ¿Qué nos dice esto acerca del poder que proviene de un corazón dispuesto a obedecer la ley de Dios? Bendiciones a todos. Somos TV Tu Mundo, el canal que transmite mensajes de esperanza.